No te pierdas esta noche, fútbol permitido. ¡Vamos, Boca, carajo! Está muy bien lo que está haciendo, Vasquito, te quiero mucho. Fútbol permitido, arranca bailando con las bolitas. Vení hoy, ojo con lo que cobras hoy. ¿Requiere extrema concentración para un partido como hoy? Sí, como siempre, pero hoy también un poquito de condimento extrae. Con la chubia, las fiestas de Racing... Todo, todo suma. ¿No puede fallar hoy? No, siempre estamos atentos, siempre estamos atentos. Independiente le ganó un partido de película a Quilmes, y los jugadores del cervecero se fueron muy enojados con Echenique. ¡Ya te cagó! ¡Ya te cagó! ¡Ya te cagó! ¡Ya te cagó! Se sintieron perjudicados por el ladrón. Es un ladrón, es un ladrón. La misma mano tenía que haber cobrado. Lo que reclamábamos era que en el primer tiempo cobró una mano, cobró un penal y en el segundo tiempo era una jugada muy parecida donde la pelota va para el gol y también la para con la mano y no la cobra. La historia se repite, los árbitros otra vez en el ojo de la tormenta. Ayer fueron Maradona, Caruso y El Bambi. No te va a contestar, Benítez. ¡No te va a contestar! ¡No te va a contestar! ¡Pero Benítez es un votor! ¡Pero Benítez es un voto! ¡Pero Benítez es un voto! ¡Pero Benítez es un voto! Me lo perdimos un voto tuyo, me escuchaste. Miste abajo, más igual que el tuyo. Él lo hizo como vos. ¡Atrátele la cancha a un acá, ¿lo ligueto? ¡Atrátele la cancha a un acá! ¡Acordátele! ¡Atrátele la cancha a un acá! ¡Atrátele! ¡¿Pero por qué? ¡¿Pero por qué?! El ojo por ojo va a dejar ciegos a todos La fortuna recompensará a los atrevidos El estómago vacío y el corazón roto Un silencio que ni siquiera tiene latidos Perros de los conventos Ladran sobre el vallado Nos dio todo su mundo Sin pedir nada a cambio ¿Sentís que nos perjudicó Pompei por esa jugada del final? A mí me parece que fue fau ¿Fue penal? Sí, 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 para mí sí, porque bueno, cuando la tiro larga, me agarra atrás y me tira para atrás. Taladro, sos de la B, taladro. 2-3. Sí, 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 sí. 2-3, taladro hoy. Hay que aprovechar el partido porque se va rápido. Si hay un condimento que le falta, o que tiene que tener un clásico, es este de la lluvia. Es el de la lluvia. Pero el ánimo avance, que no va a parar de llorar. Yo te traigo acá un papel que dice que hoy Lanús no gana el clásico, pero sale campeón. ¿Vos firmás? Sí, eso no se duda, papá. Los clásicos se ganan. Los clásicos se ganan. Ganarle arriba o peleá en el torneo. No más vale ganarle arriba. No lo digo yo, lo dice la realidad. Vos, con muchas gimnasias, ¿qué preferís? ¿Sanir campeón o ganarle al estudiante? Tengo que responder, ganarle al estudiante. Dame la hoja que perdemos y después ganamos los otros 10 partidos, te lo firmo. ¿Qué harías por el campeón? ¿Quién es el campeón? Todo, lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. ¿Te dicen que te pongas en el pincho y sos campeón? Ahí te maté. Me la sé pensar. Prefiero estar con un tipo. Ahí te maté. A ver, ¿salí campeón o que llevas a amedaldecir sus 5 años? Llevas a amedaldecir sus 5 años. ¿Te gustaría volver a jugar con Huracán? Sí, sí, a lo que no le va a gustar es a ellos. Todas son 3 puntos más. Son 3 puntos más con Huracán y 3 con Boca. Tenemos 6. Sí. La verdad que sí. Ese es el clásico. ¿Qué me vienen a mí con Vélez? ¿Qué Vélez? ¿Vélez no? ¿Qué Vélez? ¿Qué Vélez no? ¿De Fuego de Veras? De Vélez. Absolutamente todos los condimentos tuvo el clásico de Sur, que terminó con un final más que caliente. ¡No! ¡Esto no es un tío! ¡Esto no es un tío! ¿Qué pasó con Almeida? ¿Se agarraron feo? Sí, no. Insultó, me insultó porque obviamente toqué la pelota para que se vaya más lejos y bueno, yo lo insulté también, pero ya pasó el que varía dentro. ¿No se guardaron nada? No, pero bueno, la mitad de la mente la paré. ¿Te arraste el gol más fácil de tu vida? Sí. ¿De qué parte sos de Alemania? De Múnich. Primera vez en una cancha en América del Sur. Mirá vos, ¿y por qué viniste acá? ¿Por qué a San Lorenzo? Porque es el mejor equipo de América del Sur. ¿Y qué te contás? Son los campeones. Ajá. Dale, 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 San Loren. Dale, 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 saludé. ¿Tiene algo de Kanemann? No, soy con Kanemann. Vas a verlo. ¿El gol de Kanemann? Kanemann, sí. Así. ¿Cómo va a ganar? Encontré con un hincha afuera, alemán. Dijo, mi ídolo es el perro Kanemann. ¿Qué le podés decir a él? Bueno, alemán, esta victoria es para vos y para toda mi familia. ¡Vente, vente, para el perro Kanemann. ¡Víjole! Aguante el rojo nomás, ¿no es cierto? Único, rey de coja. Tengo a mi señora internada, hoy vine a ver al rojo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ayudame con la estadística, con tus penales. No ahorraste ninguno en reserva tampoco. No, no, no me mufeje. Estás para jugar de titular, vos, ¿no? Si tenés ganas de jugar de titular, me da, te reís. Tengo, obviamente, el jugador quiere jugar, quiere estar de titular. Sano se ganó la titular de hoy. Hoy él cambia el partido. Fue determinante. Fue de lo mejor que vive mucho tiempo. ¡Aguante el burro de retribuos! ¡Uno es en el terror! ¡Para saciar el hambre! ¡Uno es en el terror! ¡Quién pueda que se salve! Con el ánimo turbado, Dios ensalza un milagro. Derramando agua como antídoto para ahogarnos. Los mortales embobados, todavía no estamos. Atormentados en esta jungla, aún respiramos. ¡Vamos a darme, hermanito! Vamos a escuchar el compañero. ¡Vamos a llegar adelante! Los 90 minutos para regalarnos a nosotros mismos una alegría. Para nosotros, la gente, nuestra familia, nuestros hijos, tu hija, mi hija, tu hijo, papá, mamá. Para ellos. De la ciudad de Neuquén, exclusivamente a ver a gimnasia y a ver a mi nieto acá en la ciudad de La Plata. ¿Primero a ver a nieto o primero a ver a gimnasia? Por condición de sentimiento, ver a gimnasia. ¿Viste una discusión con Carlos en el primer tiempo? No, una diferencia nada más. Igualmente te vas a decir, che, mirá que hizo un gol. No, no, sí, fíjate. Tiene el centro para Barrioli, sacó su gol. Gol. ¿Llegan en el peor escenario para jugar dos clases con cinco días? No, 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 porque había muchos chicos de acá los que no juegan al martes. Creo que tenemos un buen equipo para jugar al martes. Lo mejor que pudieron haber hecho es contratarlo a Zaro, porque tenemos por fin un técnico de experiencia. No es un técnico que me agrada, pero bueno, le puedo dar un cambio de aire al equipo. Sabés que antes del partido la gente te dejó mensajes en fútbol permitido. ¿Qué mensaje le das vos al hincha? Podemos perder partidos, pero que vamos a dar hasta lo último para ganar. Luna, gol. Por allá hay una bandera que dice Chino Luna, 100% huevo, sacrificio y humildad. ¿Le falta que pongan los goles? No, pero goles estaba haciendo poco. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ya no es mala década del 80, 90, donde River y Boca sacaban una diferencia por jerarquía de jugadores. Los lindos que a partir de después del Mundial hay equipos que están proponiendo mucho más que antes. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, carajo! ¡Dale, Julio! ¡Dale, carajo! ¡Que no se apure! Ahora que no se apure. ¿Se lo escucha tanto a Franco? ¿No para? No, es una máquina. En la semana es muy tranquilo, pero en la hora de los partidos quiere que estemos ahí todo el tiempo concentrados. Le gusta estar metido, se descarga de esa manera. Y bueno, hay muchas jugadas que nos ayudan porque él te ordena mucho, te va gritando. No es así todo el día, después sale de la cancha y es otra persona totalmente distinta. Pero bueno, tiene la manera de vivir esa que la viva a mí. ¡Aquíme! ¡Aquíme! Y así de esta manera comienza Fútbol Permitido. ¡Aquíme! Muy buenas noches y bienvenidos a Fútbol Permitido. Séptima fecha que finaliza literalmente pasada por agua. Se suspendió el partido entre Arsenal y River. Directamente no empezó a jugarse, por eso nosotros estamos más temprano de lo habitual. Y anteriormente a los 12 minutos del segundo tiempo se suspendió. En la bombona era el partido en el cual Boca Juniors le estaba ganando a Racing 1-0. Hoy no lo tengo el señor Nato. No quedó hundido. El Puebla Ua está tomándose unas mini vacaciones. Así que compañeros, bienvenidos, buenas noches a todos. Vamos a ver cómo estaba el estado del campo de juego en Sarandí. Y por qué Darío Herrera, el árbitro del encuentro, junto a sus asistentes, decidieron que el encuentro no se jugase. Más teniendo en cuenta lo que se había vivido en la bombonera, donde había charco tras charco y finalmente ya la pelota no rodaba prácticamente. Los únicos que rodaban y resbalaban eran los jugadores. Y observando estas imágenes, donde decían que la pelota no picaba directamente, se decidió que el partido no comienza a jugarse. El problema más allá de que no pique es que no corra, que no ruede. Es que eso era lo que argumentaban. O cuando los pases, como decía en el Federico Beligoy, cuando decía suspender el partido entre Boca y Racing, que ya vamos a repasar, él decía, ya no se daban dos pases fluidos. Porque la pelota no llegaba a destino. No es que ya no se daban. Nunca se dieron. Nunca se dieron. Nunca se dieron. Pero al final menos todavía. No se veían dos pases seguidos. Ahora, en este partido entre Arsenal y River, nosotros escuchábamos la transmisión y la previa en diferentes lugares y decían que River no quería jugarlo, pero Arsenal sí quería jugarlo. Que ese es otro debate aparte. Más allá de que la decisión final es del árbitro. La pelota realmente no corría. El árbitro. Tendría que ser del árbitro. El debate de ustedes. Hay algo que es real. River, si se está caracterizando por algo, es por el juego lindo, por los lindos pases. Pero no estaba muy diferente. No se podía con estas condiciones. ¿Qué es la semana pasada que lo regaron? Que lo regaron. A ver. No, no, incomparable. No estaba muy diferente. No, no, no tiene nada que ver. Solamente nada que ver. Comparemos algo. El estado del campo de juego, por lo que veíamos de Arsenal, estaba mucho mejor que el minuto cero la bombonera. Pero acertada la decisión de Darío Herrera de suspender el partido, primero por el normal desarrollo del partido, después por las posibles lesiones de los jugadores. Digo, se cortó por los sanos. Ya hay fecha para los dos partidos. 24 o 25. Uno se va a jugar al 24, el otro, el 25, a Boca, el Racing, lo resta de tres minutos. Justamente vamos a ver este partido. La bombonera entre el equipo de Arroba. Y sin esto sucedía. Dificilísimo. Jugar en estas condiciones. Muy difícil. Pese a la intensa lluvia, claro, es un clásico. La bombonera estaba llena. Muy bien, Alina, pero no entiendo el criterio del árbitro cuando uno ve las imágenes en los primeros minutos de cómo la pelota en muchas ocasiones se detenía, ¿no? Pero fíjate vos, Grini entiende claramente por dónde empieza el partido y es ese cabezazo de Boca que da en el travesaño. Es decir, en estas condiciones, puesto a jugar, aquí empieza el show de... De los agarrones. Después vamos a ir sobre una cuestión. Hay un informe especial hoy con el tema de los árbitros que se viene discutiendo y mucho como se veía también en la tertulia. Miren ahí, miren cómo estaba esa parte del campo. Eran charcos, literalmente. No se puede jugar con una cancha así. Se resbalaban todos. Esta es la jugada del gol que arranca con una falta sobre Cabral de Caleri. Después la aparición del mejor jugador de Boca en este momento que es Meli. La asistencia termina siendo de Carrizo. Lo que pasa, Meli la recupera. Acá se ve bien. Es Caleri el que la pelea. Se levanta Caleri y sigue luchando. Y por eso... Igual no hay un posible... Para mí, con todo respeto, digo, hay que seguir, hay que debatir. No hay un posible análisis del juego con una cancha así. Estamos analizando la jugada. Yo me saco el sombrero por la garra de Caleri en no quedarse tirado en el piso. Para mí no hubo falta. Caleri quiere agarrarse de Cabral. De hecho, lo rosa, pero no lo desestructura. Porque el primero en poner el grito del cielo... Y la favorísima es que la cancha esté así. ¿La cancha? ¿Y cómo no lo hago la misma? ¿Aníbalo? Después del gol lo vino con el fondo. El partido, sí, es difícil jugarlo porque la cancha está muy mojada. Juega a otro partido la cancha. El primero en poner el grito en el cielo era Cabral. Y Cabral no se queja nunca. No se le queja ni a los compañeros, ni al árbitro, ni a nadie. Este pudo haber sido el uno a uno si Castellón le pegaba más allá de levantar la pelota un poquito con más fuerza. Yo creo que este es un partido para analizar a los sumos jugadas. Acá yo no veo faltas sobre Sáhara. ¿Alguien la ve? ¿Alguien la ve? ¿Alguien la ve? Realmente me llama mucho la atención. En la repetición creo que se va a apreciar mejor. Es imposible analizar el rendimiento de los equipos. ¿Quién puede decir si Racing jugó bien o mal? Si Boca jugó bien o mal. Es muy difícil. No, pero... No, no se puede. Era lo que te decía, Javier. No se puede analizar quién jugó bien y quién jugó mal. Con este estado del campo de juego... Parece que no lo toca, ¿eh? No, no pasó nada. No lo toca. No lo toca en absoluto. Él se confunde, me parece, porque ve un choque y un empujón que no existe. Porque en realidad, si hay un roce es con la pelota en el medio. Absolutamente lícito. No había falta aquí. Habrá una simulación de Sáhara. Pega el salto, Sáhara y cae como si lo bajaran. Pero insisto, estos partidos en donde se juega de esta manera totalmente condicionado... Acá Belioy dice basta, Elia. En todo caso, yo celebro dos o tres cuestiones. Estos partidos son para jugarlos de un modo absolutamente inteligente y que tiene que ver con derroche de técnica en esta circunstancia. Es decir, vos tenés que tener muy buena técnica para elegir el modo de jugar en esta circunstancia. Casi imposible. Entonces, tenés que puntear. ¿Tenemos son? Sí, vamos a escuchar a los protagonistas. Vamos a ver lo que decían luego de la suspensión del partido. El final de Belioy. Y así opinaban. Donde no lo querían terminar, ¿eh? Ni los de Boca, ni los de Racing. Ni Saja, ni el Catadilla, los capitalistas. Estaba denaturalizado. En un principio pusimos todas las intenciones para que se juegue el partido. Sabíamos que la cancha estaba mala. Sabíamos que el juego no era normal. Apuntamos a ver si en el receso del primer tiempo podía solucionarse cuanto al menos un poco. La lluvia siguió incesantemente. Arrancamos el segundo tiempo y nos dimos cuenta que estaba totalmente desnaturalizado. Hubo que tomar la decisión y la tomamos. Tal vez fue un poquito tarde, tal vez no. Nosotros entendimos en este momento que era el momento justo de parar el juego porque notamos que no hubo un pase que se haya dado de buena manera. ¿Qué le dijo el árbitro cuando se pegó el partido? No, que no se podía jugar. La decisión de él que tomó. Pero yo creo que el primer tiempo la cancha estaba así. No iba a mejorar o a empeorar por la lluvia que había porque la lluvia era poco. Pero bueno, son decisiones que tomaron el árbitro. ¿Ustedes querían seguir jugando? Más allá por el resultado, como estaban jugando. Sí, por el resultado, por la gente que hace mucho esfuerzo para venir a ver. Y bueno, ahora otra vez renovar y más por el tiempo que queda, hacer dos tiempos por eso. Pero bueno, ya está. Creo que todos los jugadores de Boca teníamos ganas de irlo jugando. Bueno, más que nada por los partidos que se vienen. Se viene un trajín de partido, la verdad que bastante cargado. Y bueno, nosotros queríamos seguir jugando el partido, aunque era bastante difícil. Teníamos toda la voluntad de poder seguirlo, por eso se comenzó el segundo tiempo. Pero ya junto con el árbitro se decidió que era imposible. ¿Los jugadores estuvieron todos de acuerdo o los de Boca lo querían seguir jugando? Porque daba la impresión que iba a ser difícil que Racing lo empatara porque no se podía dar ni un pase seguido. Era muy difícil. Boca creo que quería seguir jugando, no lo sé. No lo sé bien porque tampoco lo hablé directamente. Pero se hacía realmente muy difícil. Era imposible poder generar situaciones de gol, poder construir juegos, jugadas asociadas. Ya parecía más un picón que otra cosa. Era pegarle para arriba, esperar que la pelota le cayera a uno de los nuestros. A partir de ahí tratar de llevarse la pelota. Así que ya no era fútbol lo que estábamos haciendo. Pensé que no íbamos a jugar. Pensé que había menos agua de lo que uno se encontró. Después pensé que en el entretiempo se iba a suspender porque seguía lloviendo. Cuando salimos y bueno, el ligoy todavía costaba. Digo, bueno, cuando llegue voy a suspender. Pero una vez que comenzamos no había cambiado nada de cómo había comenzado el partido, sobre todo en el entretiempo. Rodolfo, buenas noches. Enrique Pellenberg para Fútbol Permitido. Si se está por tomar la decisión en estos momentos, si se suspende o no el partido de River en Sarandí. ¿Te preocupa pensando en la proximidad del Superclásico? No. ¿Te da lo mismo que juegue, que no juegue? Digo, por la carga de partidos, porque no se sabe la programación. No, no creo que yo sea el indicado para dar una opinión. Hay gente más capacitada para decir si se suspende o no se suspende. La sensación, en realidad no es una sensación, sino es un hecho. Ahora lo escucho a Roda Barrena, lo escucho a Saja, y todos tenían en claro que el partido se fue jugando. Sí, porque no había fútbol. Se jugaba como se podía, pero difícil desplayarse. Ahora, cuando yo veía que discutían con Beligo, y mi sensación era que decían, no lo suspenda, porque ¿cuándo lo vamos a jugar? El jueves que viene, uno tiene partido por la Copa Argentina y el otro por la Copa Sudamericana. Además, para Boca, con el resultado a favor, y dada la circunstancia del partido, era mejor continuarlo. La dificultad para Racing de armar juego, porque lo que decía Elio es, bueno, ya metido en ese baile, hay que jugarlo. Es decir, es imposible tratar de llevar la pelota, de armar, de triangular. Hay que ser lo más hábil posible en eso, que es levantar la pelota y tirarla en el área, ver si algo, la casualidad, el azar, un resbalón, te permite ganar. El gol de Boca, el gol de Boca esta noche a mí me parece un golazo. En el marco, en ese contexto, me parece un golazo, porque vos tenés que ser sublime desde el punto de vista técnico para puntear y anticipar al adversario, que es lo que pasó. Yo no coincido con Javier, para mí no hubo falta de Contracabral, no hubo falta de Caleri. Le puntea la pelota. Y después, Carrizo mete una caricia. Fiera, Carrizo mete una caricia. Y después Caleri le sacude. Me pareció un golazo. Dicho esto, quiero decir esto, el problema era Bianchi. El problema era Bianchi. De la lluvia terminamos. Pero hoy no podemos hablar de fútbol. Hoy tenemos que hablar de otra cosa. No podemos hablar de fútbol. ¿Qué tiene que ver Bianchi ahora? Tiene que ver el tipo. Y además es cero. El Vasco, en esa última declaración, genial el Vasco. Me saco el sombrero en tres partidos con el Vasco. Le tira, Quique le tira, Fiera, no te van a, la pregunta es, subtitulado, no sentís que te pueden cagar ellos que van a jugar, que lo van a suspender. El Vasco dice, cero conflicto, Fiera. Hay que jugar, hay que jugar. Además van a jugar el 24, el 25, los dos. Pero los dos. Cero conflicto. Pero todavía no había. El más Líder va a estar más cansado todavía. Pero Ali, todavía no había sucedido. Muchachos, no estamos hablando de lo que pasó hoy. No estamos hablando del disparate de haber jugado este partido. No estamos hablando de lo que es el fútbol argentino organizativamente. No estamos hablando, o sea, un partido se suspende 10 minutos antes de empezar, el de River. ¿En qué cabeza entra esto? Cuatro horas antes, vos tenés que decir, para que la gente no se vaya a mojar y se empape y por respeto, tenés que suspender los partidos. Estos son 35 años de dictadura que nos están cayendo por la cabeza a los 35 años de Rondona. Nadie toma una puta decisión en el fútbol argentino. Nadie sabe. Muchachos, pónganse los pantalones largos, segura, levantá el teléfono, resolvé algo. Hace algo, viejo. Mariano, yo lo he visto en muchos campeonatos a lo largo del mundo que se resuelve con los árbitros entrando a la cancha. Dos horas antes. Dos horas antes. Eso dice el reglamento. El reglamento dice eso. Dos horas antes vos tenés que suspender un partido. Es diferente el caso de Beligoy. Beligoy ponele que lo suspende cuando se está jugando. te lo tomo. Están los sistemas de drenaje de las canchas. En dos horas. Si se detiene la lluvia puede cambiar muchísimo. No se suspende y que vaya otro día. Olvídate el reglamento en ese aspecto de las dos horas. Si es incoherente haber jugado un partido ya desde el minuto cero, porque un partido de normal desarrollo, de que la pelota circule como tiene que ser, hasta Racing le puede beneficiar. Y a Boca también. Racing va a jugar con Milito. ¿Cómo a quién le puede beneficiar? A cualquiera de los dos. Si no, uno está jugando en la misma cancha. No, no, pero acá no hay manera de saber. No es que uno está jugando mejores condiciones que el otro. Esto no es fútbol playa, donde la habilidad es saber levantarla y jugar sin que la pelota pique. Acá no puede saber quién juega mejor. Entonces, no lo hubiese empezado al partido. ¿Vamos a hablar de mezquindades? Yo lo hice suspendido desde el minuto cero y se juega a los 90 minutos. Claro. Ahora con 30 minutos. Son dos tiempos de 15. Pero si vamos a hablar de mezquindades, esto le conviene a Racing. Si vamos a hablar mezquinamente. Porque Racing probablemente tenga mitito. Probablemente puede armar una jugada, cosa que hoy no la puede armar. Pero hay un detalle, Mariano. Digamos, o se centraliza la cuestión, porque recién yo te escuchaba atentamente decir, segura levanté el teléfono y resolví. Claro, resolví. Ahora, el grave problema para mí normalmente han sido los personalismos. Es decir, siempre resuelve un tipo. A mí me parece que... Ahora no resuelve nadie. Perdón. Sí. ¿De hecho se resolvió? ¿Quién? Resolvió el árbitro a los 12 minutos. Pero a los 12 minutos de segundo tiempo. Resolvió el árbitro a los 12 minutos. Con el partido. Bueno, pero no lo subo. No lo subo. ¿Hasta dónde el árbitro consulta a los jugadores? Fundamentalmente a los capitanes de los dos equipos si se sigue jugando o no se sigue jugando. El árbitro puede consultar si quiere. Para mí está bien que haya consultado. ¿Está bien que haya consultado o no? No está mal. Y si en ese momento... Yo interpretaba, no es que vieran ustedes dentro de la cancha. Yo interpretaba que le decían que sigan jugando. ¿O se entendió mal? No, para mí no. Cualquier persona que veía el partido se da cuenta... Cuando hay poca luz vos le preguntás al arquero si vio o no ve. En este caso no le podés preguntar a los jugadores. A los 15 minutos cualquier espectador se da cuenta que el partido era anormal. Fuera de los carriles y que no debía jugarse. A los 30 segundos. No había nada que consultar con nadie. Totalmente. No se ponen ningún... ¿Está mal consultar? ¿Por qué está mal ese partido? ¿Por qué no? ¿Por qué no podés consultar? ¿Por qué está mal dialogar? ¿Por qué está mal consensuar? ¿Sabés por qué? Porque la decisión final es de él. Porque vos te quedás en la decisión. ¿Sabés por qué? Porque todo está bajo sospecha. Porque si consulta... Claro, uno puede interesarle y el otro no. Y si no consulta, ¿por qué no consulta? Claro. Es decir, a mí me parece que el tipo intenta jugar de buena fe y hacer que todo se desarrolle normalmente. Y sí. No se puede. Hace el esfuerzo supremo en el segundo tiempo. Ve que no funca. No, ahora. En ese caso, entonces, perdón, Elio. En ese caso, no podemos criticarlo a Beligoy por haber suspendido el partido a los dos en el segundo tiempo. Porque si él consulta y los jugadores quieren seguir jugando... No, Alina, no. Yo sí lo voy a criticar. Le falta espíritu futbolero. Enseguida se dio cuenta que eso estaba fuera de los canones de un partido normal. El primer tiempo ya se veía. Nunca, rápidamente, cualquier persona que miraba el partido decía esto no se puede jugar, no hay que consultar. Porque la consulta, después empieza el capitán del equipo, ojo, nosotros tenemos partido y no tenemos fecha. El otro me vuelve Milito. Lo que yo digo, llegado a la situación... No importa esa consulta, importa. Que ese partido no debía haberse jugado. Bien, llegado a la situación... A usted y Milito llegan al... Perdón, llegado a la situación en donde ya tenés 12 minutos del segundo tiempo, no está mal consultar. Vos tenés que tomar la decisión antes de empezar el partido, en eso estamos de acuerdo. Cuando ya se está jugando el partido, y bueno, es un gesto, es un gesto que está bien, entre todos consensuales, no está mal. Por eso es que están los capitanes. Cerrado Branca. Cortito, era, no nos detuvimos en un detalle, que es lo mala que está la cancha de Boca. Tití Fernández dio una buena noticia, que sé que lo dio de buena fe, pero esto es un error de los dirigentes. Se tuvo que haber hecho antes, levantar el césped, hacer un nuevo sistema de drenaje. Digo, hay otras canchas que... El Arsenal, sin el malejo. La de Arsenal, la de River, la de Vélez, la de propio Lanús, que llovió muchísimo también. La de Boca hoy, independientemente de que llovió mucho, y es cierto, demostró que hubo un grave error y hasta, a ver, que los dirigentes se durmieron... Muchas horas cayendo agua. No, ha llovido mucho más y hay canchas que se la bancaron. Era muy difícil jugar así. Acá me parece que hubo error de los dirigentes no haberlo hecho antes, no haber previsto que esto iba a suceder. Hubo una iligencia, me parece. Baja una intensa lluvia también, así estuviste vos. Branca, el clásico del sur, muy polémico, de vez expulsado sobre el final del partido. Incluso Guillermo Barros, que no va a variar, también fue expulsado. Lanús, un partido picante final. El final picante todavía ganó el equipo de los mellizos. Te escuchábamos hoy en la Transmit, Diego. Sí, se jugaba el clásico del sur, lamentablemente sin público visitante, porque en este y en todos los clásicos es lindo ver ambas parcialidades. Tuvo la más clara Banfield en ese momento inicial, hasta los 35 minutos, fíjese usted que recién veíamos en el resumen dos jugadas, una San Fernando Marchesin y el otro se lo perdía. ¿Debió ser expulsado Nico Domingo por doble amarilla? Sí. Debió haber sido expulsado, sí. Tanto es así que en un momento el media se da cuenta de que está en la cornisa y lo saca a Nico Domingo, después de una falta que no fue sancionado por tarjeta amarilla. ¿Ayer le pegó al arco al segundo palo o tiró centro en esta jugada? El clásico buscapié, ¿no? Sí, pero pudo haber sido, ¿eh? Nos fuimos al segundo tiempo, Branca. Ya al segundo tiempo, acá llega el gol. Muy temprano, los dos minutos. Remate Maxi Velázquez, que le queda en el área a Lautaracosta, miren. Detrás de la línea de la pelota. Sí, señor. La jugada arranca con fortuna, porque el disparo va al arco. Quiere patear al arco. Sí, sí, correcto. Y termina en una asistencia fantástica para Lautaracosta. El gol que se pierde Romero, creo que era más difícil errarlo que hacerlo. Pero son las cosas, ¿no? La rapidez y cómo iba la pelota, que prácticamente la rebota y se lo pierde. Bueno, después de ahí en más, ya estamos en 14 minutos. De aquí en más, Banfield lo arrincona, lógicamente, con la intención de... ¿Qué es lo que pasa acá? Entre Almeida que empieza... Que tira la pelota lejos. Que tira la pelota lejos a Lautaracosta, sí. Se empezó a calentar el partido, hubo jugada fuerte, se hubo expulsado, se hubo amonestado, se hubo algunas situaciones paralizar, se hubo penal o no penal. ¿Y esta? Penal. Para mí es penal. Penal, claro, no hay. Para mí es penal. Para mí no. No lo ven a... El árbitro es muy difícil para verlo, Lardo. Pero para mí no quiere jugar... Bueno, mira la pelota. Esta situación lo echa a nada. Guillermo Barroso Esquerotos. ¿Por qué gritaba desesperado? Ahí me... Bueno, ahí me preguntan bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Entendía el árbitro... Que había hecho tiempo. Que había hecho tiempo. Porque dijo, sale Acosta, no sale Acosta, sale Acosta, no sale Acosta, que había ganado uno o dos minutos. ¿Y acá? Y por eso lo expulsó. Acá por un... Empujón. Empujón. Aún alcanza pelotas. A Jerry, ¿no? Sí. Y acá... Que había ingresado hacía unos minutos nada más. Jerry es una especie de junta. Lo vieron jugar. Y otra expulsión más. Acá hay que mirar la pierna derecha, tagliafico cuando va en la tijera. No la izquierda, sino esa derecha que va cegando el pasto. Habíamos discutido antes del programa y tenés razón con la derecha. Yo no la había visto. Estamos cumplidos, decías, por el horario. El tiempo. El tiempo. Seis minutos se jugaron después de los 90. ¿Qué secreto tiene Guillermo Arraso Geloto para que históricamente le vaya bien el ojo en la secuela? No, ninguno. Ninguno. La verdad, ninguno. ¿Es justo el resultado, Guillermo? Por lo hecho en el segundo tiempo, sí. ¿No se guardaron nada? No, pero bueno, lamentablemente lo perdimos. ¿Qué pasó con Almeida? ¿Se agarraron feo? Sí, no. Insultos. Me insultó porque obviamente toqué la pelota para que se vaya más lejos. Y bueno, yo lo insulté también, pero ya pasó que voy adentro. ¿Cuánto vale la elevación de la gente, Silvio? No, mucho, mucho. La verdad que sí. Este club me dio muchísimo. La verdad, muy contento por el triunfo. Porque nos merecíamos un triunfo así, más de local, con la gente. Muy contento. ¿Te erraste el gol más fácil de tu vida? Sí, sí. Pero bueno, el otro gol, la opaca y la felicidad que tenemos, ya no pasa nada. Es el triunfo que quiere la gente siempre. Sí, la verdad que sí. La gente se merecía tal alegría. Fíjate lo que es de una fiesta. Jugamos contra un gran equipo, un equipo que propuso mucho. Fue un entrenador de esos que propone, la verdad que muchísimo, que intenta jugar al fútbol. Y creo que tuvieron sus situaciones, pero gracias a Dios lo pudimos defenderlo bien. Les aviso que, viendo jugadas polémicas acá, en cuestión de minutos nada más, tenemos un informe especial que tiene que ver con todas las jugadas polémicas que hemos tenido hasta el momento. Y los arbitrajes que han sido cuestionados. También las actuaciones de aquellos jugadores que hacen show, podemos decir, en la cancha. Y eso también condiciona la decisión del árbitro. En minutos nada más. Acá me confirman una fuente que lo escupió al alcanza pelotas. No fue un empujón. Bueno, sea como sea. No, no, ninguna de las dos es mejor que la otra. El motivo, no, no. Pero realmente después al alcanza pelotas contó que fue lo que pasó y es eso. Bueno, tercera derrota consecutiva para el equipo de Almeida. Sí, tercera derrota y tercer triunfo consecutivo de Lanús en clásicos. Digo, hablando un poco de los dos equipos. Y hace 12 que no pierde local Lanús, así que se hace muy fuerte local. Atención porque el próximo que visita a Lanús es River. Yo sé que me van a averlear, pero a mí me gusta Banfield. A mí me gusta lo que propone Banfield. Está bien, no le están dando los resultados. Pero lo que propone está muy bien. Es un juego muy vertical. Los dos, ¿eh? A veces se pasa de rosca, a veces se desequilibra. Pero es un equipo audaz que va al frente, va a buscar. No se le está dando en los últimos metros la definición. Para mí no mereció perder, inclusive, este clásico Banfield. No. No lo mereció perder. Me pareció que no. Era un clásico jugador. Y me sorprendió un poco la mezquindad de Lanús en el segundo tiempo. Porque Guillermo, generalmente, ha mostrado este mismo desenfado, esta misma búsqueda ofensiva. Jugaba tradicionalmente un 4-3-3. Ahora se volcó un 4-4-2 más conservador. Y final, los últimos 15 minutos fue aguantar el resultado. Llamativo. Arrancó muy mal. Ese fue lo que lo lleva a Guillermo a retirar el equipo un poquito para atrás. Arrancó el año muy mal. Pero había insistido aún en la sudamericana con este esquema ofensivo. Pero Guillermo, independientemente del planteo del cambio, tal vez, de esquema y de sistema, o lo que estamos tratando de analizar, durante el partido se cansó de gritar que salgan. Digo, la orden del técnico no fue. Chico, aguante. Aguante. De hecho, si ustedes miran los cambios... Van fiel temete. Van fiel temete. Está bien, pero entró Junior Benítez, entra Silva, le gritó permanentemente, se desesperaba y los jugadores no reaccionaban como el entrenador pedía. Eso es para cuando analizamos la actitud del entrenador. ¿Puede ser? ¿Vo es un clásico? ¿En un clásico por ahí apaciguamos, relajamos un poco? No, por ahí hay momentos del partido. Yo lo veo como una evolución. Que un entrenador, en este caso, uno de los hermanos Macana, como le dice el Taro Facini, al margen, dándote la derecha en el sentido de que el tipo, me parece que tiene una búsqueda de ir a buscar los partidos, los planteos en general son generosos. A mí me parece que en los clásicos uno puede permitirse determinadas cuestiones. Esa es como en las finales. Si vos podés ganar, golear, gustar, bueno, orgasmo. ¿Qué te garantiza? Nada. No te garantiza nada. No te garantiza. ¿Por qué te permite? ¿Yo me permito quedarme 15 minutos adentro del área? ¿Y eso qué me dice? Si gano, resultó. Si a mí me da seguridad, no es que te permite, es la confianza y la seguridad que te entrega el propio desarrollo del juego y aquello es lo que vos vas creyendo. Yo lo veo como una evolución en los entrenadores. Para mí no es que el tipo se volvió conservador. Bueno, si se volvió conservador y le ha servido para ganar tres clásicos... Igual, perfecto, pero este Lanús no es el mismo que Gustavo cuando empezó y ganaba. No nos olvidemos del Lanús campeón. Para mí no hay una evolución, para mí es una involución, digamos. Y cuando Guillermo arranca del Lanús, era un Lanús que hacía muchísimo ruido. Estaba peleando arriba, iba para campeón, se ganó un torneo internacional. Es que yo creo, si escuchamos la apertura, hay una declaración de Peñalba, el jugador de Tigre, y él dice que a partir del Mundial aparecieron más equipos que jugan bien. Y es verdad, si uno ve Banfield, uno ve a Independiente, la intención de Racing, River. Y si uno ve los últimos campeones, desde Newell's, Newell's, el San Lorenzo de Pizzi y el River de Ramón Díaz, fueron equipos que jugaron bien. Y están cayendo aquellos equipos más conservadores, Belgrano, el gimnasio de Troglio, aquí el Arsenal de Alfaro, esos tipos de equipos están cayendo. Por eso me parece una involución lo de Guillermo. Nombraste Independiente. ¿Podemos decir que fue el partido hasta el momento del campeonato? Tal vez difícil de superar. Sí, sin duda. Partido no apto para cardíacos, para algunos, ocho goles. Partido de fútbol inglés. Ocho goles, qué lindo. Y un Independiente que hoy, vemos la tabla de posiciones y está a un punto del líder River, es cierto, River todavía con un partido por disputar, porque está a un punto, está ahí prendido, cuarta victoria consecutiva, partidazo Independiente Quilmes. Desde el punto de vista del espectáculo y del juego y del espectador que se sienta... Acá el gol de Quilmes. Nueve minutos nada más, serio. Quilmes que venía a obtener su primer victoria en el campeonato. Buena habilitación de Seba Romero para Brian Sarmiento. ¿Qué define ante la salida de Diego Rodríguez? Que hace lo más difícil, ¿no? Esperar, esperar, esperar. Tener mucho tiempo y tener mucho tiempo para pensar, que normalmente a los delanteros los liquida. Quilmes había goleado al final, pero... Aquí fue penal, ¿eh? Polémica. ¿Fue penal por mano de Lucas Suárez? Sí, además se lo marca el... Sí, cobró la mano. Cobró y afuera. O sea, el tema es que cobró afuera. Fue penal. ¿Pero fue adentro? Claro. Fue adentro, sí, sí, sí. Casi un metro adentro. Otra. Otra jugada. Penal para Independiente. Patada en la cara de Sebastián Martínez a Lucero. El árbitro Echenique tenía más dudas que Hamlet ayer, ¿no? Tardaba, todo tardaba dos meses para... Hasta que veías la cara de... La sangre, la sangre en la cara era... Sí, cuando ves la cara y ya te das cuenta que no hay dudas. Me parece que le pasó algo, le está diciendo síme a Echenique. Se insoló. Acá, acá se ve. Lo insisto, lo insisto, no cobró nada. Por Dios, por Dios. El penal lo cobra tres cuartos. Por Dios. Considera, Cuatrochi, que Lucero va sobre la pelota una vez que se salió... Es infracción. La defensa, yo consigo que... Es infracción. No hay impusión. Imposible, imposible. Y Diego Rodríguez. Es imposible de cobrar. Imposible, le rompió la nariz. O sea, vos no tenés el... No se juzga la intención, muchachos. No se juzga la intención. Evidentemente, no querés pegarle al compañero, que en este caso es una... Otra polémica, chicos. ¿Hay penal de Lucas Vizalba Sifo? Para mí en este no. Para mí en este no. Acá me parece que no hay penal. No. Se tira. También, como yo vía. Además, puntea él la pelota. Él puntea la pelota y después se tira. ¿Para vos no fue penal? ¿Cómo que no? ¿Cómo? Si lo paró tampoco el niño lo cobra. No, pero fue penal y lo ve. Yo estoy acostado y lo ve. ¿Y ayer? No, ayer fue setillo. Si no sabe. Es de cuatro. No es para dos iguales. No es para uno más y para otro menos. No es para dos iguales. Ojalá, Fer. Carly, ¿sabés que me deja tranquilo? Ojalá, Fer. ¿Eh? ¿Sabés que me deja tranquilo? Sí. Que vos viniste bien. Ojalá estoy bien. Bien, es bueno. Bien. Lo que dijo. Segundo tiempo. Allí nos vamos, chicos. Vemos el marcador. Cinco minutos. Más claro, imposible. Y otro penal para Independiente. La infracción de Lucas Suárez a Matías Pizano. Clarísimo. Pizano tuvo su noche de Messi, ¿no? Acá. Tanto es así que lo deslumbró Almirón. Más claro, imposible. Sí, imposible. Más claro, imposible. Otra vez Diego Rodríguez va a patar. Y otra vez. Cruzado. Define. Igual Almirón tiene una especie de obsesión con los cambios, ¿no? El permanente cambio. Sí, sí. Antes del partido o tal vez dos juntos en el entretiempo. Ahora solamente la semana que viene va a poner otros dos jugadores de inicio, tres. Pero está bien. Y luego vuelve a cambiar. Está bien. Pero Pizano demostró alto nivel en otro momento y tampoco... Y este era el tercero. La vieron hasta cierto punto porque acá se metió en un problema grande porque se le lesionó a Tula y se quedó sin cambios a los 10 minutos del segundo tiempo. Claro. Pero el tipo... A ver, pero si uno celebra... Estaban todos habilitados. Y luego aparece Rianio solamente para empujarle y poner el 3 a 1 a los 15 minutos del segundo tiempo. Que parecía que era el final, ¿eh? Sí, pero no podemos dejar de lado la floja defensa de Dulcich, ¿no? Uno tiene la sensación de que Quilmes con un arquero que estuviera rindiendo un poco más, tendría algunos puntos más también. Esta es una muy linda jugada individual. De Francisco Pizino y remata se desvía. Y llega por todos lados también, Javier, ¿eh? Sí, sí, pero la respuesta que da en el gol anterior... Otro penal. Otro penal. Ahora para Quilmes. Es infracción de Tula, Adrián Fernández. Así es. Todos coincidimos. Acá creo que se lastima a Tula el brazo. Es insólito este penal. Insólito. Era rodeado por cuatro. Insólito. Lo que hace Tula es increíble. Y acá se saca el brazo, se lastima el brazo Tula. Mirá, cuando cae... Es que, claro. También está de resbalos el campo de juego. Llovía. Llovía mucho. Y Gonzalo Klusener. Descuenta para Quilmes. Y acá vuelve el partido a tener vida, ¿no? Porque... Y observen, observen en el empate de Quilmes. Pasa algo increíble. Un jugador para la pelota y se abren todos los defensores. Otro jugador para la pelota es penal. Penal. Clarísimo. Es de Franco... Parece que Sime ahí ya no lo vio. Vio la mano... Vio muchas manos, Sime, menos esta. Clarísimo. Sí, era claro. Esta nunca sabremos si es penal o no. Depende del árbitro. Depende del árbitro, decidirá si es... Y acá es lo que les contaba, muchachos. Cómo se abre la defensa independiente. Parece que van a tirar el achique y se olvidan que hay uno que viene con la pelota. Y ese Jonathan Zacaría que encara la defensa. Claro, lo mira, como dice Mariano. Lo dejan pasar. Le abren la puerta. Le tiran la alfombra. Y el festejo. Claro, faltaban seis minutos para que termine el partido. Y estaba 3 a 3. Sí, goles. Mirá, observá. Observá cómo se va. Muy lindo. Se abren todos. ¿Ping? ¿Dónde están? Esta. Es que el achique no es correr para adelante. Por eso, es ir a buscar el que tiene la pelota. Tiempo cumplido. 45 minutos. Y luego el tiro de esquina, Claudio Riaño. Pirueta incluida. Miren cómo llovía. Muy fuerte. Cada vez más intenso. E Independiente queda arriba en el marcador. Antes de este gol, también parecía que se termina el partido. Con un 3 a 3 ya sobre la hora casi. Sí, claro. Pero ahora 45. Perdón. Y Quilmes tiene el empate. 4 a 4. Que no sé si está en el compacto. Sí, tuvo el empate. Tuvo el empate. Y a los 47. Qué golazo también. Aparecía esta habilitación de Montenegro para Mancuello. Que elude muy bien a Dulcich y define. El gol de los 47 es el clásico de los últimos minutos, ¿no? Cuando intenta todo el otro equipo igualar en los contraataques aparecen estas cosas. Y si, Tolina, no te olvides que un minuto antes de este gol, Qué lindo es, Tolina. Qué lindo es, Tolina. Qué lindo. Qué lindo. ¡Ya te cagó! 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 ¡Soltame! 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 ¡Qué duela! ¡Muy! 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 Se sintieron perjudicados por el... Es un ladrón. Es un ladrón. La misma mano tenía que haber cobrado. ¿Qué opinas de Chenique? Nada más. Muy caliente. ¿Cuántos penales nos cobró? Dos, tres, fácil. Así sí. Es imposible. ¿Cuál es la opinión del arbitraje de Chenique? No, Chenique tuvo un partido buenísimo. Me parece que dirigió muy bien. La calentura era con el línea de aquel lado. Pero bueno... Nada. Esto es fútbol. Se puede equivocar. Lo que reclamábamos era que en el primer tiempo cobró una mano, cobró un penal. Y en el segundo tiempo era una jugada muy parecida donde la pelota va para el gol y también la para con la mano y no la cobra. Hubo muchas jugadas dudosas a favor de ustedes, en contra de ustedes también. ¿Cómo viste vos el arbitraje? Hubo mucho roce, creo. Que los penales fueron penales. Tanto para nosotros como para ellos fueron penales. Que soy realista. Después por ahí alguna jugada boluda. Pero creo que la realidad del arbitraje estuvo bien. Está para jugar de titular, vos, ¿no? Tenés ganas de jugar de titular, te reís. Obviamente, el jugador quiere jugar, quiere estar de titular. Hoy me toca estar en el banco, entrar y bueno, trato de hacerlo de la mejor manera. Hay cosas que son lógicas. Pizano se ganó la titularidad hoy. Hoy él cambia el partido, fue determinante. Fue de lo mejor que vi en mucho tiempo, así que antes del partido le había hablado con él. Le había hablado con él que yo tenía pensado el partido que viene ya que jugara de titular. Qué interesante lo que es Almirón. Esto lo habíamos visto en la apertura del programa y de hecho lo habíamos comentado entre todos. Almirón generalmente siempre deja algún título en sus conferencias de prensa. Imagínate a Pizano viendo ahora la edición de conferencias. Se ganó la titularidad. Es un perro verde en técnicos, ¿no? Tiene como una honestidad brutal. Ha reconocido errores como no lo reconoce nadie. A mí me gusta, Almirón. A mí también me gusta. Me gusta y además... Proponerle matrimonio. No, no, no. Me gusta cómo dirige. Me gusta lo que proponen sus equipos. Y además me parece que sí, que efectivamente el tipo dice... La fiera me convenció. Digamos, asiente con humildad. Asiente con humildad. Si lo pasó por arriba a Pizano. Se lo comió Pizano a... Se caga de risa. Hamilton también está como loco. Pareció un chistazo. Bueno, me río de mi propio chiste. Si no servía nadie, me río yo. Fue muy bueno, Javi. Me parece que... No, me parece que el enojo de las fieras de Quilmes me pareció un poco exagerada. Ahí está. No, no es exagerado. Me pareció un poco exagerada. La misma mano. Sí me levanta el banderín. La cobra. Un error. Un error. Un error. Es que no dirigió mal a pesar de que al principio arrancó con mucha duda. Es un error muy claro. 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 Miremos las jugadas que son similares. En una no cobra y en la otra no. Es un error muy claro. Es un error muy claro. Pero este era penal. Y ahora... Y fíjate vos, cobra la mano y la cobra fuera del área. Pero le marca... Si vos decís... Hubo dos manos que no. Claro. Hubo dos manos para Quilmes que no. A ver. Culpando un poco más al juez de línea. No. Cusener estuvo... Me pareció el más tranquilo de todos. Dentro de un partido que terminó muy caliente. Está complicado Quilmes. Está bien. Uno solo. Que los árbitros se equivocan, los árbitros se equivocan. Ok. Pero hay errores en donde vos decís... La equivocación es muy extraña. Ahí es una mano muy limpia, muy clara. No. Es una mano muy limpia, muy clara. Ahí juega la intención. No es tan extraño. Pero si Sime está tan participativo con las manos adentro del área de Quilmes cuando ataque independiente. ¿Por qué no está participativo con las manos? Vamos a ver. ¿Vos ya estás entrando en otro terreno? Sí. Claramente estoy entrando en ese terreno. Sí, sí. No tengo dudas. Yo no dudo de la honestidad de los... Yo no dudo de la honestidad. Ni de Sime. Digo... Digo... Dudo... Una cosa es la honestidad, otra cosa son las camisetas. Son partidos muy difíciles. No digo que haya plata. No digo que haya plata. Digo, hay camisetas. Colores de camisetas. Sí, es tan obvio eso. Colores de camisetas. Para mí esas manos... Gente independiente. Toda la gente independiente de la cancha. Mariano, ahí la estamos viendo la repetición y le estaba prestando un poco más de atención. Obvio. No digo que haya plata que son sobornados. Esa mano en el movimiento. Sí, clarísimo. 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 A veces... Me genera tanta... Entonces siempre cobremos penal cada vez que alguien. Los marcos... No juguemos más intencionalidad. No, bueno. Eso es lo que pretendía Castrilli. Castrilli decía y soceñía la idea de que eliminar los grises para que el árbitro no tuviera este problema. Yo en esta, para mí, si pasa, no lo culpo. Pero esas manos también. Bueno, ahí sí. En la misma mano. En la misma mano. Ahí sí la bajo. No es igual. No es igual el movimiento. ¿Cómo no es igual? Para mí no es igual. A ver, vamos a mirarlo. De vuelta todos juntos y analicemos que todos juntos. Tan desigual es una de la otra. Yo en esto estoy con Ali. Para mí no es igual. Que en uno pega en las manos y en el otro pega en el codo. Los dos pegan en el codo. No, no. Mirá, Mariano. Uno lo baja con el hombro. Y en el otro, en el movimiento de saltar, le da con el codo. Además, hay un detalle. Es como dice... Mirálo ahí. Presta atención en las jugadas. Si nosotros... Esta es la jugada que se quejaban de penal, pero el jugador de Quilmes puntea la pelota y después se tira de cabeza. No hay manera de cobrar penal. Y esta... ¿Cómo discutís esta falta? Ah, esta es penal, Clarín. No, esta es penal. Esa sí. Esa es penal. Yo lo que estoy diciendo... Esa sí. Yo no cuestiono el arbitraje de Echenique. Yo creo que Echenique dirigió bien. A ver si es esta. Este es el penal. Este es el penal del Tula. Este es el penal del Tula. Yo creo que Echenique dirigió bien. Lo que cuestiono es que Cime fue bandera veloz para marcar una mano en el área de Quilmes cuando atacaba Independiente y no fue bandera veloz para marcar la misma mano o una mano muy parecida en el área de Quilmes cuando atacaba... Esta es la mano que reclaman. Muchachos. Acá se ve, Mariano. Ahí es donde el marco, ahí es donde juega el marco, juega la camiseta. Es esta, la que discutimos. Ahí, yo insisto, no voy a decir bajo ningún punto de vista que hay plata, que hay soborno, que son inmorales. Inmorales, digo, te juega inconscientemente el brazo enyesado. Independiente. Independiente, tuvo bastantes arbitrajes contrarios con una dirigencia y ha tenido arbitrajes más favorables con una nueva dirigencia. Chicos, pero ustedes están poniendo en duda... Es grave eso. Es grave eso. Es grave eso. Puede ser una casualidad. La serie de partidos con la nueva dirigencia es corta, veremos más con el tiempo, pero es llamativo. A mí me llama la atención. Así que los árbitros cambiaron ahora desde que estamos llanos, que empezó que hablar, a ir a afa, empezó a hacer lobby, no sé qué... Yo marco un dato de la realidad. Como diría Nelson. Es un dato de la realidad. Señora presidenta. Ha tenido fallos, que ellos mismos se sintieron perjudicados y han tenido fallos ahora, en los cuales los rivales se sienten perjudicados. Hay un detalle. Es un dato de la realidad. No se le puede echar la culpa a Julio Humberto I desde el más allá. Ya no. Ya no. Julio Humberto I. Claro. No se le puede echar la culpa a Julio Humberto I. A ver, yo te digo sinceramente, yo creo, y nos vamos metiendo en clima con el tema de los árbitros, porque los muchachos de la producción han hecho una seguidilla con respecto a... Ya se viene. Es más, ya que estamos en este tema de... Elio, metete de lleno. Vamos a ver. Elio Rossi junto a la producción ha preparado un informe especial sobre esto. El eje lo dieron los partidos de esta misma noche, digamos. Con un criterio se suspendió a los 12 minutos, con otro criterio se suspendió antes. Con un criterio se cobró mano en una circunstancia, con otro criterio no se levantó la bandera. Igual, chicos, no le echemos la culpa a la AFA por grises que hay en un reglamento FIFA, porque jugar intencionalidad de mano dentro del área no es culpa de los árbitros de la AFA. Es un gris que te permite el reglamento. Es que ahí está el criterio, ahí está donde juegan la intencionalidad. Hay ciento y pico de años de historia del fútbol para más o menos saber qué es lo que hay que cobrar. A ver, digamos lo siguiente. Los árbitros están en la mira por propia ineptitud, están en la mira por errores forzados. ¿Por qué están en la mira? Y ahora, un detalle, esto no empezó en este campeonato. Hay un par de flashbacks interesantísimos, un par de perlitas que encontraron los changos de la PRODU. Los changos. Los changos. Las fieras. Wow, los changos. Que nos van a llevar a otro tiempo y van a ver, inclusive, a alguno de nosotros con pelo. ¡No! A ver, me muero por ver a Elio Rossi con pelo. Maestro, pero usted está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. ¡No te va a contestar! ¡No te va a contestar! ¡No te va a contestar! ¡Es un botón! ¡Es un botón, cabrido! ¡No te lo quejamos! ¡Es un hijo de puta! ¡No te lo quejamos! ¡Un hijo de puta, boludo! ¡Es un tarrado! El flaco del norte, por ejemplo, y nos habilita a nosotros. Me dejaban todos, Martínez, por la derecha. Dejá de quejarte los árbitros. No sé qué podemos hacer. Martínez, dejá de quejarte los árbitros. Andá para allá, Martínez. Andá, Martínez. ¡Arquen bien, Martínez, andá! El trabajo no perdí por culpa tuya. ¿Me escuchaste? Mi trabajo. Más igual que el tuyo. Tengo hijos como vos. Yo no dirijo más. ¿Sabés por qué? Porque te sigan a una fecha y yo me tengo que ir abogado con la espuma a puta y con todos los negros. ¡Bien! ¡Que lo tocó! ¡Que lo tocó! ¡Que lo tocó! ¡Que lo tocó! ¡Olimeto! 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 ¡Olimeto no lo tocó, querido! ¡Acordate de la caixa huracán, olimeto! ¡Acordate de la caixa huracán! ¡Acordate de la caixa huracán! ¡Acordate! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡No es así! La verdad que me tengo que internar. Vamos a seguir acertando, vamos a seguir equivocándonos. De la manera que se lo juzga, se lo critica y se lo analiza uno, nosotros estamos en total desventaja. Mis ojos no pueden dilucidar lo que la transmisión está mostrando y el televidente está viendo en su casa. El segundo codazo de Independiente en una semana y queda en una amonestación nada más. La acción de Prichoda que la vi hace un rato y el codazo que le pegaron podría haber sido equitativo o expulsar a los dos o amonestar a los dos. En tanto y en cuanto nosotros sigamos con esa desventaja, no va a mejorar. Yo pido ahorita que la tecnología ayude a los árbitros. Hace 40 años el árbitro salió a la cancha con un silbato y dos tarjetas. Hoy lo único que se ha sumado es un intercomunicador. Estamos en el ojo mismo de la tormenta. Empezamos con Fernando Rapalini, lo hemos discutido aquí. Aquella inflación de Breitenbrook a Gabriel Auche. El codazo de Tula, ya a esta altura, un clásico, a Auche. La plancha de Milito a veloz previo al gol de Independiente. Roba, puntea a Milito, el árbitro entiende que hay plancha. Fue parado Rapalini por esta jugada. No expulsa a Cristian Tula por este codazo contra Centurión. Este es el contraste. Esto es lo que jode. Esto es lo que llama la atención. Aquí expulsa a Abreu. Aquí lo expulsa a Abreu. Es decir, es la misma maniobra, si se quiere. La misma visualización. Sin embargo, acá no pasó nada. Eso es lo que llama la atención. No cobra penal de Grimi a Penko. No se cobra penal de Grimi a Benko. Ya terminó. ¿Fue faula de Milito? No. Todo el partido se equivocó. Todo en contra. Todo en contra. Los fallos puntuales, todo en contra de Racing. Que lo revea porque la verdad le quedó grandísimo el partido. La KD, la KD también echa un vistazo sobre Andrés. Esmerlos, no cobra penal por agarrón a Luciano Lolo en el partido contra Lanús. Sin embargo, en la ciudad de Bahía Blanca, agarrón de José Licopán a Sebastián Rincón. Penal, cobrado, el mismo árbitro. Eso es lo que, a ver, ¿cómo digo? ¿Hace ruido, licenciado? Eso hace ruido. Esto es lo que hace ruido, lo que marcaba recién Mariano. No cobra penal a Ricardo Centurión en el partido contra Lanús. Un penalazo parecido al de Rezina al de Pizano. No, no, no. Andá, no. Tranquilo, lo estoy diciendo tranquilo. Tranquilizate un poco. Tranquilizate un poco. No podés seguir dirigiendo así, eh. Estoy convencido que la gente de Racing sintió que nos perjudicó muchísimo el árbitro. La figura de ellos fue el arquero y el árbitro. Tienen razón. Sí, como no va a estar caliente. No, que va a estar caliente. No es que dijo mal. Tuvo dos fallos que obviamente hicieron absolutamente el resultado y perjudicar a uno de los equipos. Hay que ser medio pelotulo para reconocerlo. Y no es pelotulo, puedo tener la cara nada más. El nivel de arbitraje en la Argentina, ¿qué opinás? Y yo creo que estamos dentro de los mejores del mundo. Me parece que es muy bueno el nivel. Más allá de algunos errores puntuales que tuvimos y vamos a seguir teniendo. Delfino en el ojo de la tormenta. Cobra penal por empujón de Joel Carly. Agarro en el 2 a 2 de Quilmes Godoy Cruz. Otra similar. Cobra penal por empujón de Abeldaño a Maxi Rodríguez. En el 3 a 3 de Neuls Belgrano. Abeldaño dice, no lo toqué. No cobra penal por agarrón de Cheto a Jonathan Maidana. Observen. No lo cobra ese penal. Y tampoco cobra penal en el agarrón de Ramiro Funes Mori a Mauro Cheto. Del otro lado. Aquí Teo debió irse expulsado. Era la segunda amarilla. Full de atrás. ¿Hay alguna duda? Casi roja directa. No se fue expulsado. Ceballos, Ceballitos. Cobra penal por codazo de Jonathan Junque a Lucas Albertengo. Cobra penal por mano de Jorge Curbelo en aquel Racing 1, Arsenal 0. Otra que podría haber sido del línea, Mariano. Otra que podría haber sido del lado. Aquí no cobra penal en esta polémica. La verdad que fue muy mala la actuación. Me han contado que pasaba dentro de la cancha de los jugadores. Realmente me molestó mucho. Total, siempre hablando en contra de los jugadores. Alentando a los jugadores de Boca. ¿Alentando a los jugadores de Boca? Me contaban los jugadores que cuando tiraban al centro ya que iba a venir el gol de Boca. Esto lo terminó de poner en la picota, me parece, a Ceballitos en esta cuestión. Lo termina incluyendo. ¿Quién es Ceballos? Yo no le falta hacer respeto. Es porque es como yo, somos chiquitos. No, no se lo mata. Elito. Elito. Elito Rossi. No seas mal educado. Ya estoy dicho con cariño, como le decía Charles Lacki. Has puesto nombre por nombre, árbitro por árbitro. No, yo creo que hay... Esto demuestra tampoco... Nadie se salva, ¿no? Errar es humano. Hay errores más groseros que otros. Esa es una realidad. Sí, yo creo que lo que piden los muchachos con relación a la tecnología debiera... Justo Beligo y no, que hoy estuvo suspendiendo el partido. Pero debiera producirse. Igual no necesitaba tecnología. No, no, en este caso no. Hoy no. Un pluviómetro. Hay un detalle. Nosotros tenemos la posibilidad, y a mí me toca comentar en algunos partidos de fútbol para todos, tenemos la posibilidad de ver... Ya van a ver después. ¿Qué? El gol del chino Luna, en la cámara 5, la que está pegada al arco, se ve que el chino le pega con la cabeza, con la oreja y con el codo. Por eso Caranta se vuelve loco. Se vuelve completamente loco. ¿Tan grandes las pelotas? La pelota baja. La pelota baja. Le rebota el brazo. Bueno. Él estira, hace todo el gesto. Ahora... Caranta, nadie lo ve. Lo ve, lo ve. ¿Sabés qué? Uno de nuestros compañeros asistentes, nosotros en la repetición, y la cámara 5, la que está pegada al palo izquierdo... Los errores más groseros, o los árbitros, mejor dicho, que han cometido los errores más groseros, han sido sancionados. Sí, los parán. Por la AFA, por el... Es una vergüenza que te sancionen en tu trabajo. O sea, no es un placer decir, uy, te vas un domingo libre si soy árbitro. Hay errores y errores. Es como todo. Seguro que sancionen. Entonces, me parece que hay un comité que se encarga de esto, Mariano. Yo lo que digo es que hay errores y errores. Hay errores como, por ejemplo, lo de los agarrones, que para mí es prácticamente imposible determinar quién agarra quién, si es el defensor o el delantero. Salvo que sea muy claro, es muy complicado. Pero después hay penales, como el que no cobra Merlo en la cancha de Racing, que es insólito. Es insólito. Es una jugada clara, abierto. No podés no ver ese tipo de infracciones. O la patada que pega Teo Urdirres al jugador de San Lorenzo y Delfino. Adelante los ojos de Delfino. Adelante los ojos de Delfino. Son jugadas que vos no podés no verlas. Entonces, ahí es donde uno empieza a dudar, no de la honestidad, no de que son comprados, pero sí de su estabilidad emocional para tomar decisiones cuando hay una camiseta que pesa dos kilos contra una camiseta que pesa diez gramos. Sí, pero también viendo esto, nosotros nos estamos quedando en los árbitros individualmente. Y un poco reafirma lo que yo decía antes del informe. Uno de los mayores beneficiados ha sido Independiente. Se quejó Almeida, se quejó Racing y se quejó Quilmes. Y uno de los grandes perjudicados ha sido Racing. Tenemos Independiente como un gran... No es solamente los árbitros individuales que aleatoriamente han fallado en determinados partidos. Han fallado varios árbitros a favor de Independiente y han fallado varios árbitros en contra de Racing. Bueno, Rappalini fue sancionado. Yo no puedo determinar si esto es adrede, si hay una campaña. ¿Cómo, pero estás tirando un dato que merece entonces una investigación al menos, si es así? ¿Cómo lo investigas? Beneficiado Independiente, perjudicado Racing. Bueno, más allá de una investigación, por lo menos lo que hay que tener es la mirada encima. Ver qué pasa con los siguientes arbitrajes de Independiente y de Racing. Van a seguir beneficiando a Racing, van a seguir perjudicando a Independiente y perjudicando a Racing. Sí, sí, fueron sancionados. Ambos árbitros que vos nombrabas, que perjudicaron de alguna manera a Racing, terminaron siendo suspendidos. Los tres puntos fueron para Independiente. Sí, claramente. Los tres puntos del bolsillo los tiene Independiente. Ahora, el tema de las camisetas más pesadas... ¿Qué más se puede hacer? ¿Hay otra solución que no sea esa, chico? Dirigir bien, perfecto. No, básicamente eso. Pero uno piensa que si están elegidos es porque son aptos para semejante responsabilidad. Uno es emocional y no técnico. Creo que es emocional y no técnico. Que ellos tienen como un problema donde la situación los desborda. Bueno, la situación de Merlo. Cuando sale Saja en el entretiempo y le dice, tranquilizate, no puedes dirigir un partido así. Qué mejor un jugador que lo está viendo al árbitro. Ahí que le dice, tranquilizate. No te vuelvas loco. Serenate y dirigí como tenés que dirigir. Entonces es un problema más emocional que técnico. Yo creo que hay errores muy puntuales. Yo no creo en las conspiraciones. No, yo tampoco. No es que me lave las manos. No creo en las conspiraciones. No, yo tampoco. Digo, si yo creyera en las conspiraciones, es decir, en este tiempo, por lo menos en el tiempo de fútbol para todos... No, se hubiera horrible al descenso, Independiente al descenso. Claro, se fueron al descenso los inimaginables. Se fue Quilmes al descenso con un senador de la Nación. ¿Y por qué no se hubiese ido al descenso con dirigencias contrarias a los intereses de la AFA? ¿Por qué no? ¿No sería eso al revés? ¿Una confirmación de una conspiración? Yo no creo en las conspiraciones. Yo con esto estoy con elio. No tengo la menor idea si pasaron o no. Porque además, si nos ponemos a hablar de conspiraciones, estamos dos meses y la verdad no vamos a ningún lugar. Mariano, yo no puedo certificar nada, pero tampoco creo que solamente el ámbito del fútbol sea dirigido por ángeles que no han cometido ningún buen error. Yo no estoy diciendo eso. Nosotros decimos que en la política hay conspiraciones. Vos decís. Yo no creo en las conspiraciones. Yo creo que entre los empresarios hay conspiraciones, que entre los sindicalistas hay conspiraciones, que en las universidades hay inspiraciones, conspiraciones en todos lados. Una cosa, vos estás mezclando, vos estás mezclando, interna con conspiración. Son dos cosas diferentes, interna en todos lados. Bueno, las internas tienen conspiraciones. Igual, vamos. Hoy es un debate ideal. Chicos, a ver, da uno, da uno, da uno, da uno. Simplemente, esto, cuando jugaron la final Belgrano y River, por la permanencia, ¿te acordás que todavía se definía? El famoso penal. Hubo dos penales, uno no cobrado y uno cobrado que no fue, que lo atajó Olave. Exactamente. Digamos, hubo dos penales, dos, no es que hubo uno solo. ¿Cómo iban los resultados en esos partidos? Si lo hacía, zafaba a River. ¿No lo zafaba a River? ¿Sí? ¿No? El primero sí. El primero sí, el que no cobra sí, el que cobra no. Ya estaba uno a uno cuando lo cobra. Pero vos pensás de verdad que River se fue al descenso porque son... Sí, vos, silencio todos. No, no, vamos por partes. Javi, redondeame, por favor. Yo no creo que el fútbol, si yo creciera que el fútbol está digitado, no tendría sentido ni siquiera verlo. Ahora, tampoco creo que de ninguna manera haya ninguna conspiración. Hay partidos arreglados en el exterior, hay clubes sancionados por partidos arreglados. Y nosotros queremos... Ahora, basta. Pero eso no es una conspiración. Chicos, es un tema que va a dar para muchísimo este y que es otro... Que lo podemos hacer, lo podemos prometer para otros programas, pero es muchísimo más delicado incluso. Porque una cosa es un horror arbitral y otra cosa ya es... Es todo lo que estábamos hablando en la conclusión. Cuando hablábamos de los árbitros, el domingo pasado también decíamos, los jugadores muchas veces no contribuyen por todo el espectáculo, exageración que vienen demostrándoles para que los árbitros puedan creerles todo el tiempo. Cuando el árbitro está ahí, confía en su caída, cuando tal vez no es tal o no es real. Así que por todo esto nosotros proponemos un informe especial. Los jugadores siguen buscando límites, ¿no? Si te pueden engañar, lo van a intentar todos los partidos. Jugadas como para que son dudosas y son jugadas rápidas, que te podés sacar ventaja de que el árbitro te cobra, eso está bien, digamos, que lo hacemos todo. ¿Cuántos penales conseguiste así? Muchos. Esas jugadas medias dudosas y vos te tirás, si te cobra, te cobra. Como una flecha salvaje, me verás caer, entre buenos fugaces, buenos aires se ve. Pero no ha sido un poco en Chile también el informe porque ya era lo último que nos faltaba que se exagere y también simula un árbitro, ya ese es el colmo de los colmos. Hace muy poco tiempo en China, en el fútbol chino, se sancionó un penal que primero había sido, o sea, no hubo falta siquiera. Fútbol chino, es muy emocionante el fútbol chino. Dos metros. Los que no lo siguen. Dos metros de distancia entre el defensor y el delantero. Está muy bien de la cabeza. Yo cae afuera, pará, la fracción es afuera, pero cae adentro. No, ¿por qué es el detalle? Porque Gio Moreno es el que termina ejecutando el penal, que lo erra, en realidad se va a empatear de vuelta y lo termina errando. Pero digo, suceden muchas cosas. Chicos, les recomendamos ver el fútbol chino. Cuando estén aburridos, comprán catel y a ver fútbol chino. Bueno, de pronto vamos a hacer una pausa, cuando volvemos nos queda reemplazar todo el resto de los goles. Y hasta esta séptima fecha. Musimundo te trae lo mejor en tecnología. Aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Musimundo, parte de tu mundo.